Hola, este es el tercer vídeo del método de reeducación postural global. En este vídeo vamos a hablar de las características que ocurren en las etapas de una sesión de RPG. Una sesión de RPG consta de cuatro etapas. La primera y la más importante es la evaluación que vamos a realizar en cada sesión. En esta evaluación lo que vamos a intentar es conseguir diagnosticar qué cadenas de coordinación neuromuscular son las que están provocando el dolor o la lesión de la persona que viene a consultarnos. Una vez que nosotros hemos averiguado qué cadenas de coordinación neuromuscular son las que están afectando en su patología, en su desequilibrio postural o en su dolor, vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento de RPG que consistirá en liberar esas restricciones que nosotros hayamos encontrado en la evaluación. A medida que nosotros vayamos evolucionando en el tratamiento vamos a incorporar la reeducación motriz, es decir, a reeducar otra vez el movimiento perdido, si fuera el caso. Y a medida que vayan avanzando las sesiones, la etapa de integración del movimiento. Los vamos a incorporar estos movimientos a las acciones cotidianas o deportivas. Por último, reevaluar el objetivo del tratamiento por la que esta persona ha venido a tratarse a ver cómo va evolucionando. Todas las etapas están presentes en una sesión de RPG. En un inicio, la evaluación y el tratamiento de reeducación postural global, de liberación de estas restricciones, ocuparán la mayor parte del tiempo. Las primeras sesiones siempre será evaluar y empezar a tratar con RPG. La etapa de integración, que es la tercera etapa, sucederá siempre a medida que avanza la rehabilitación. Si las primeras sesiones no se hacen etapas de integración motriz, es porque consideramos que todavía no es el momento propicio para integrar el movimiento. Entonces, en la etapa de integración motriz, la rehabilitación del paciente, las semanas transcurridas de las sesiones, la compresión del tratamiento, es decir, el paciente que entienda lo que tiene que hacer y la modificación del tejido, es decir, la liberación de esas estructuras que son las que están provocando esa lesión o esa patología o ese desequilibrio, esta etapa ocupará en el mayor parte del tiempo, en la fase final del tratamiento de RPG. Entonces, los factores que pueden influir en el tratamiento son el tiempo de cada sesión, la complejidad del tratamiento, es decir, del caso que viene y tengamos que tratar, las características del paciente, la experiencia del fisio RPGista y el momento en que se encuentre esta lesión o esta patología o ese desequilibrio, si es más agudo, si es más crónico, entre otros factores son los que serán determinantes y variables en cada sesión y ahí entonces es cuando nosotros nos adaptamos al principio de individualidad, es decir, solamente vamos a tratar según esta persona necesite. El tratamiento nunca es estándar, siempre es adaptado al individuo que nos consulta. Si te interesa pedirnos cita o una sesión de RPG o ponerte en tratamiento con nosotros, aquí tienes nuestra dirección.